Los ciudadanos, las empresas y el gobierno son los usuarios de las TIC, los verdaderos beneficiados de la infraestructura, los servicios y las aplicaciones TIC. Para estos usuarios ya están abiertos 102 puntos Vive Digital. Así, el país tendrá 800 puntos Vive Digital en el año 2014. Igualmente se están instalando 17 Vive Lab, centros de entrenamiento y emprendimiento TIC para el desarrollo de contenidos digitales. En estos y otros espacios, Vive Digital promueve el uso responsable de las TIC a través de la estrategia En TIC Confío. ¡Colombiano!